Muy buenas a todos, muchísimas gracias a todos los participantes de la Sky Room Hotel Montenegro organizada por la Asociación Cultural Croma junto al Ayuntamiento de María Tajuña. Vamos a proceder al sorteo de todos los participantes de los premios que nos han ofrecido los comercios colaboradores. Así que para ello vamos a necesitar a dos manos inocentes. Aquí tenemos a no. Y ahí va. Así que chicos, aquí están todos los nombres de todos los 160 participantes. Pero volvemos un poquito. Yo voy a ir diciendo el premio y ellos sacan el nombre de los que han ganado. Entonces, primer premio. Tarjeta regalo de una sesión láser de miedo para asilas en TEC Abre. Eso es. Segundo premio. Otra tarjeta regalo de limpieza facial completa con masaje facial y craneal incluido en TEC Abre y de todo. Y va. Marencruz Martínez y Nahé. ¿Cómo? Marencruz Martínez y Nahé. Perfecto. Tercer premio. Cofre de regalo a elegir entre varias experiencias. En Morata a viajes. Noa. Laura Garrido Serrano. Siguiente premio. Un corte de mujer en peluquería Vallejo. Iván. David Sánchez, Elvira Barañana. Bueno, que se lo dé a su madre o a su hermana. ¿Vale? Siguiente premio. Un conjunto de invierno en huellas, modas y complementos. Noa. Conchimora. ¿Vale? Siguiente premio. Un corte de caballero en peluquería Vallejo. Iván. Marca Serrano. ¿Vale? Siguiente premio. Un menú de gustación para dos personas en el mesón de Icinia. Noa. Miguel. No. Luis Miguel Huenta Barca. ¿Vale? Siguiente premio. Un menú para dos personas y visita al museo de la batalla de la jarama en el mesón del CIF. Iván. ¿Vale? Juan Pablo Martínez de la CIF. ¿Vale? En último premio. Un servicio de mujer completo en peluquería Enrique Benilla. ¿No? Silvia Gutiérrez. ¿Vale? Y en último premio. Un tratamiento de hidratación de queratina en peluquería Mirella. ¿Ivan? Irene Carpintero Villarroa. Irene Carpintero Villarroa. Muchísimas gracias a los 160 participantes de la Skirroom. Aquí están los premios que nos han ofrecido, los comercios y simplemente agradeceros a todos por venir. Nos pondremos en contacto con todos vosotros los premiados y muchísimas gracias. Os esperamos el año que viene en el siguiente proyecto. Gracias. Gracias. Gracias.